Iniciamos, iniciamos a desahogar, dirían, en los foros políticos. Vamos a desahogar, vamos a empezar a desahogar nuestra agenda. Bueno, pero los que no pueden desahogar, los que están, bueno, afortunadamente no pasó a mayores, pero le decía a Pepe y yo a Claudia ayer, caray, este socavón. Mira, Pepe, había caído un carro en la madrugada y luego, más adelante cayó otro, pues, en el mismo. Qué negligencia tan tremenda, aparte del problema, el problema de los socavones, que es que ya no hay tubería esa de asbesto, no sé qué material sería, desapareció, ya no hay. Va el drenaje corriendo por el subterráneo, nada más, por el cauce que ha hecho, pero pues se lleva, ya se está llevando la parte superficial, el pavimento. Es un problema tremendo, pero además esta negligencia, decía yo a Pepe y a Claudia ayer, era para que hubieran corrido al propio director de la CEA, Pepe. Es muy común, Marcelo, en Guaymas, que se realiza una reparación de una calle, de una tubería, y llegas en el carro y te estrellas prácticamente con la obra, sin ningún señalamiento, ahí andan los carros cambiando de carril, eso pasa de manera recurrente, y en calles de mucho tráfico. Yo recuerdo ahí en las villas, bajando de ley, como empezaron a hacer unas zanjas ahí, no había ningún tipo de señalamiento, y era a la buena de Dios. Entonces, acá en Miramar, donde están estos problemas, aparte, pues del socavón, del peligro que representa, pues está cubierto, camuflajeado por una capa de aguas negras, por un charco, pues imposible verlo, ¿no? Entonces, cae un carro, lo sacan, hacen la maniobra, y no hay señalamientos, pues va a caer el siguiente y el siguiente, ¿no? Entonces, es una verdadera negligencia criminal, como tú lo dices, el último de los automóviles, sin demeritar a los otros carros, obviamente, pero el último que cayó, una captiva, dos mil veintitrés, recién salía de la agencia, diez días tenía el dueño con ella, y Marcelo, tú sabes lo que representa, de esfuerzo para una familia, comprar un automóvil del año en estas épocas, para que, por una negligencia de la autoridad, vayas y eches a perder tu carro de esta forma, ¿no? Está cabrón, para decirlo así, de manera coloquial, y nadie se está responsable. Hay publicada ya la ley de responsabilidad patrimonial en el Congreso, que ha cacareado mucho el diputado Sebastián Orduño, en la que los gobiernos van a estar obligados, pues, a cubrir este tipo de daños. Sin embargo, en Guaymas, algunos regidores, como el Olmedo y el otro, ese chaval Otapia, votaron en contra de armar los lineamientos que tiene que escribir, pues, dictaminar el municipio para hacer realidad ya esta ley. Mientras tanto, pues, siguen sucediendo estos percances, ¿no? Sí, 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 terrible. Claudia, lo comentábamos, ¿verdad? Y lo reiteramos que, pues, no, 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 no entendemos, no entendemos por qué algo tan elemental lo omiten, como es el señalar, y lo comentamos ayer, Claudia, que topó en el daño material, ¿eh? Porque ha habido, están documentados, muertes en socavones, ¿eh? Ha habido muertes en socavones, gente que cae a estos lugares, en Hermosillo, fue muy lamentable. Fue todo un acontecimiento muy, muy lamentable, que también tuvo sus complicaciones y sus implicaciones ahí, legales, políticas, pero muy, muy lamentable. Y en cuanto a los carros, pues, sí, era uno del año. Y el otro, pues, te decía, Claudia, ¿verdad? De los años, principios de los ochentas, pero también muy lamentable, porque el dueño seguramente lo cuidaba como para andar circulando. Siendo de los ochentas, es que le daban muy bien, muy buen cuidado, ¿no? Muy buenos cuidados. Pues, mucho cariño sí le tenían a ese carrito, pero, mira, terminó lleno de agua de drenaje por dentro, ¿eh? Sí. Y es un susto que te pase eso. Imagínate ahora peor que sea un socavón más grande y que de a de veras se trague el carro, ¿no? O que te trague completo. Esto pasa y está, pues, no sé qué están esperando aquí, ¿eh? Pero es, como dice el Pepe, bien común en todas partes encontrarte cosas no señalizadas. Sí. Bueno, y del trabajo, entonces, del trabajo, ¿han registrado, Pepe, avances, han registrado mejoras en todo lo que se ha anunciado en este, en esta parte, en este tema del sistema de drenaje? ¿Se ha visto algo? Porque, pues, yo los vi a toda la gente allá en la marcha y yo digo, pues, si andan en la marcha, si andan en la Ciudad de México, que seguramente se fueron dos, tres días antes, se regresaron dos, tres días después, se atravesó el puente. Digo, la lógica me dice, están resolviendo problemas que andan de vacaciones en la Ciudad de México, Pepe. No, ¿qué van a andar resolviendo? No, mira, están haciendo las cosas mal y ahí, continuando un poco con el tema, ya en Miramar, se está realizando un recarpeteo del Boulevard Luis Encinas, desde ahí, desde el entrón que, con la vieja acceso a Miramar, hasta precisamente ahí la zona esa del, del socavón, de los socavones que están apareciendo, pero sin resolver esos problemas por abajo, ¿no? Le están metiendo mucha lana a una supuesta pavimentación, y continúa esta tendencia de los guaymenses, de los gobiernos en Guaymas, de maquillar por encima las cosas, y dejando los viejos problemas, para que las resuelva el siguiente, pateando el bote, como se dice, ¿no? Sí. Esto está pasando ahí en, en Miramar, y al parecer, en otras partes de Guaymas, porque los derrames continúan, la semana pasada, o por ahí, expresiones ya subidas, de un tono muy subido, de conocidos guaymenses, hartos, desesperados, por los continuos derrames de drenaje, en la avenida Belardo L. Rodríguez, una cuadra abajo de la Cerdán, ahí es un río permanente de drenaje, Marcelo, ahí me toca ir por cuestiones de trabajo, una o dos veces por semana, a ese sector, y es imposible estar ahí, algunos minutos. Entonces, imagínate, la gente que vive, pues, en ese sector, es muy complicado, vivir en esas condiciones, y ya muy desesperados, insultando incluso a las autoridades, en publicaciones, por la desesperación, pues, que implica, que pase, pase y pase el tiempo, y no se resuelve este problema, ¿no? Y no se resuelve, ¿qué? ¿Cómo la ves, Claudia Alejandre, y con la otra arista, ¿no? Y vemos, y que no pasó desapercibido, ¿verdad? Por la comunidad, comentando en redes sociales, que, teniendo tremendos problemas, ¿verdad? Se van a vacaciones, a la Ciudad de México, no sé si tendrían, la molestia, la humildad, de un ejercicio de transparencia, por ejemplo, la alcaldesa, que andaba ya, de vacaciones, en la Ciudad de México, el del SECOP, mira, todos involucrados en esto, el del SECOP, que es un funcionario, es guaymense, exalcalde, de Bozatarain, el titular de SIDUR, del gobierno del estado, que es guaymense, que quiere ser, pues, alcalde, hasta senador, sueña con ser gobernador, Heriberto Aguilar, pues, todos de vacaciones, en la Ciudad de México, parecería que tienen todo resuelto, insisto, Claudia. Sí, pero, fíjate que al modo de pensar, de ellos, es un orgullo, ir a la marcha, a apoyar al presidente, yo creo que así lo dirían, o sea, si los cuestionáramos, me estoy aventurando, a pensar que me iban a contestar, es que es un honor estar con Obrador, pues, claro que vamos a trabajar en la semana, pero, subimos allá con el presidente, porque, es como un culto, pues, qué bueno, qué bueno que sienten ese orgullo, está bien, nadie se los va a quitar, qué bueno que sienten ese orgullo, pero, primero lo primero, ¿verdad? Primero resolver, dar resultados, y luego, la algarabía, la fiesta, ¿no? Que, fue fiesta, y repito, eso fueron el sábado, ¿no? Seguramente fueron el viernes, o el jueves, y luego aprovecharon el lunes, para regresarse, no sé si ya hayan regresado, ¿eh? Y yo les pregunto, ¿con qué pagaron su boleta? Si lo pagaron con su bolsa, qué bueno, y ojalá que tuvieran, ese, ese detalle, o ese gesto, ¿verdad? O esa visión de, de hacerlo público, ¿no? El ánimo de la transparencia, Clave, ¿verdad? No sé si estoy pidiendo mucho, Clave Alejandri. Demasiado estás pidiendo. ya sé, hombre, ¿quién me manda? De ser público, ¿cómo compraron? ¿Crees que pido mucho, Pepe, Ramírez? Sí, sobre todo que, eh, decías tú, muy bien, que tienen derecho a, pues, a expresar sus preferencias políticas, de manera libre, eso nadie se lo está cuestionando, pero sí, el ejercicio de transparencia, decir, ¿quién pagó los camiones, que se van de Guaymas, los boletos de avión, los viáticos, las, eh, las estancias, la Ciudad de México, eh, el hecho de dejar solo el Palacio Municipal, porque, junto con los borregos acarreados que iban ahí, que muchos de ellos no sabían ni a lo que iban, y ahorita voy a ese punto, eh, muchos funcionarios públicos, la mayoría de los regidores, o sea, todos tienen que hacerse presentes por allá, eh, como si les pasara lista, indispensable publicar su fotografía, eh, gritando, echando porras, eh, eso de parte de los funcionarios, pero, batallaron, Marcelo, para, eh, reunir la gente necesaria, que iba en, 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 en los camiones, eh, la cuota que les pusieron a Guaymas de gente, y, y, ya desesperados algunos de los coordinadores, eh, invitando a la gente de manera, eh, muy descarnada para mí, decía, vamos, vayan a pasearse, aprovechen el fin de semana, el puente, o sea, ni siquiera, eh, convenciendo a la gente de, eh, el hecho de ir a apoyar a López Obrador, sino, vayan a pasear, va a haber pago, va a haber viáticos, entonces, eh, eso también implica, un gasto, eh, importante, y si lo trasladamos a todo el país, pues, eh, muchos miles de millones de pesos que se gastan, en estas movilizaciones, que, eh, eran repudiadas por la izquierda, durante muchísimos años, y ahora las, las practican sin ningún pudor, ¿no? Sí, eh, con el, el, el señalamiento, la, el, el discurso, ¿no? La narrativa, de que, ahora son, movilizaciones, que ahora es, son expresiones del pueblo, ¿no? Antes eran acarreados, repetimos, si lo hicieran con su propio dinero, pues, está bien, adelante, ¿verdad? y si tuvieran los problemas resueltos de las comunidades a las que representan, de las oficinas donde trabajan, pues, estaría muy bien, pero aquí el asunto es que no resuelven, no resuelven, y en este caso, de lo que estamos hablando, esta, es una crisis tremenda, eh, y que a lo mejor no causa muchos problemas en este momento, lo hemos comentado, la, la, el miércoles o el pasado o antepasado, por, por el, algo tan sencillo como el factor tiempo, el factor temperaturas, no más suba la temperatura un poco, va a ser mayor la incomodidad y más la desesperación de la gente, no sé si no lo ven o hacen como que no lo ven, es, es cuestión de, de algunas semanas para que suba de intensidad esa molestia y repetimos, no vemos avances, es el asunto que no estamos viendo avances en este problema que aqueja a Guaymas, así que es de los más, de los más fuertes, de los más serios, como otro problema también, Claudia Alejandri, el de los, eh, terrenos campestres, de los propietarios de los terrenos campestres, están manifestándose, están exigiendo atención, ¿qué pasa con los propietarios de estos predios, Claudia Alejandri? Pues, otra vez, fíjate, ese problema ya lo habían venido manifestando desde hace un año, que también, ahí, eh, te plantaron, no se ha resuelto nada, eh, creo a veces que, que no, que andan confundidos, quizás no están yendo a las instancias que les pueden resolver esta situación, eh, de, de los terrenos, porque, pues ya pasó un año, ¿no? Y siguen en la misma. Sí, ¿qué están pidiendo? ¿La electrificación, la urbanización de los predios? ¿Están empleitados? ¿Están energías? Y lo que pasa es que cuando a ellos se les vendieron esos terrenos, eh, se les vendió como terreno campestre, se les vendió a unos precios accesibles, eh, no sabemos si se les aseguró que iban a tener, eh, servicios en un tiempo, o cómo fue que ellos solos fueron agarrando luz, pero llegó el momento en que, eh, la CFL es quito el servicio porque la entrada es de un ejido, y el ejido tendría que venderles ese terreno al desarrollador, se lo está vendiendo muy caro, entonces, están sin luz, y el asunto es que no, se podría decir que no tienen derecho a tener luz por ese motivo, ¿no? Eh, pero es el problema que con todos los, muchos desarrollos nuevos, ¿no? Que se están haciendo, que la gente compra, pero no saben que no tienen ese derecho todavía. Sí, hay engaños de por medio también, Pepe, y uno, pues, entusiasma, eh, sí, también ve los precios accesibles, y, y dice de aquí, de aquí soy, ¿verdad? No puedes aprovechar esta, esta oferta, esta promoción, pero, eh, pues, documentados están, que, es, todo un problema esto de los terrenos campestres, Pepe. Es el desorden, Marcelo, y nadie, eh, pone atención, sí, por ejemplo, se dan estas movilizaciones, pero la venta, eh, por todos lados de este tipo de terrenos continúa, y si hay, eh, ofrecimientos, obviamente, al vender, eh, ya has estado por poner la luz, ya vas a tener agua, pero, eh, falso, falso, que son falsedades. La ilusión de la gente, que también, hay responsabilidad al que compra, Marcelo, en qué cabeza cabe que te van a vender, un terreno, yo conozco un caso de un desarrollo que está, atrás del, de, de frente a la playa de los Algones, pero al fondo, atrás de algunos cerros, y cuándo va a llegar para allá los servicios, imposible, pero a otros más cerca aquí, eh, en, en el bulevar, eh, de Tacahui, que le pusieron de nombre, hay muchísimos, eh, desarrollos, y, y algunos de ellos con terrenos, Marcelo, muy pequeños, que no, no, no dan, pues, con, eh, las características de lo que uno pudiera pensar, eh, que es un terreno campestre, eh, un, un predio grande, amplio, en el que vas a ir a disputar del campo, sino que son, eh, unos pequeños terrenos cada vez más chicos, que se los venden muy baratos, en pagos, y la gente dice, pues, ya tengo mi terreno en San Carlos, pero luego, pues, se enfrentan a la realidad, que es, que te vendieron un pedazo muy pequeño de tierra, sin servicios, ni la esperanza de que estos, eh, lleguen en el futuro próximo, y mucha gente, pues, dice, bueno, no importa, ahí voy a una carne asada, eh, cada dos, tres meses, y me llevo mi, mi, mi plantita de luz, o mi, o voy durante el día, en la bronca es, que hay mucha gente que se va a vivir a esos lugares, claro, edifica sus casas, y, y, pues, no puedes estar ahí sin, sin agua, y sin luz, pero insisto, el desastre ya está, Marcelo, lo hemos señalado, recordarás en muchas ocasiones, este tema, el problema es que continúa, y el ayuntamiento, hay que decirlo también, hay actos de corrupción, documentados, de presidentes municipales, de funcionarios, que han aceptado dinero, para agilizar estos trámites, incluso, que ahora son propietarios de terrenos, o ya los vendieron, expresidentes municipales, que firmaban, por ejemplo, la subdivisión de esos terrenos, sin, sin tener los trámites completos, del impacto ambiental, recuerda que son terrenos ahí, que impactan, pues, en zonas, a la, a la, a la flora, sobre todo, ya tiene que verse, Marnap, o Profepa, al bravazo, al bravazo, todo, y, y, luego viene, el broncón, que estamos teniendo, ahora, perdón, las consecuencias, y el asunto, es que, lo están viendo, verdad, lo están viendo, y, y, no ponen orden, no dicen, eh, alto, no ponen un alto, y, y, no evitan, pues, vaya, no hacen su labor, también, que es evitar, que luego tengamos estos conflictos, ¿verdad? Y, ahí está. Al contrario, aprovechan, pues, aprovechan para recibir sus buenos moches, ¿no? Sí, este, pues, ahora sí que por la víspera, saque el día, y por la, lo que nos dice la, la historia, obviamente, bueno, pues, así, así las cosas, así las cosas, con la agenda de hoy, no sé si hay algo que agregar, para despedirnos ya, Pepe Ramírez, y agradecerte tu participación, como siempre. No, nada, muchas gracias, Marcelo, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días, Claude Alejandri, muy buenos días, gracias por, como siempre, por estar aquí con nosotros, en este ejercicio, de todas las semanas, de todos los miércoles, la mesa de análisis, Guaymas, ahora.